El Premio Nacional de Teatro Carlos Eldrán presenta dos funciones en el Teatro Principal de la Ciudad de Guanajuato con la obra 10 millones a cargo de la compañía Argos Teatro. Esta es la segunda oportunidad en la que participa en el Festival Internacional Cervantino. El pasado año estuvo en cartelera con la pieza Hierro desde las plataformas digitales y ahora desde la presencialidad y el aforo limitado a causa de las medidas de prevención por el impacto de la COVID-19. El dramaturgo sostuvo también un intercambio con el público sobre su obra y la escena teatral cubana. El primero una gran sorpresa porque como estuvimos el año pasado en la edición digital con Hierro, la obra dedicada a Martí, pensamos que ya era muy difícil que con su sencera presencial nos volvieran a invitar. Entonces dimos por descontado que ya una vez que habíamos estado ahí ya se nos iba a pasar y que el festival haya optado de nuevo por apostar por otro espectáculo nuestro como 10 millones ha sido realmente un gran elogio, una satisfacción muy grande. Y nada, está presencial, no es lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Aunque el pase digital de Hierro fue muy fructífero para nosotros porque lo vieron miles de amigos en el mundo, pero el estar presente es fantástico. Aunque los escenarios mexicanos no son nuevos para el colectivo de Argos Teatro, la posibilidad de presentarse en un festival de amplia mirada latinoamericana como es el Cervantino es motivo de alegrías, ya que demuestra las inquietudes en este país por conocer sobre la producción teatral cubana. Este espectáculo se ha hecho mucho fuera de Cuba, pero casi siempre en contextos angloparlantes, con traducción simultánea y que se haga para público hispanohablante, público mexicano que tanta relación tiene con Cuba. Me parece que puede ser bien interesante lo que pueda pasar, la reacción que puedan tener. Tengo curiosidad por saber cómo asumen esta visión de un cubano distinto, de un cubano con su subjetividad, porque siempre reciben, bueno, por lo general lo que se recibe es el baile, la música. El Festival Internacional Cervantino ha sostenido en esta edición 49 un programa presencial y otro desde plataformas digitales, debido a su capacidad de reinventarse y adaptarse a nuevos escenarios. En este empeño, el Canal 4 de Guanajuato ha desarrollado un rol esencial a través de las transmisiones y el vínculo con la televisión cubana, desde donde se han podido disfrutar de las presentaciones en los medios tradicionales o las redes sociales. Mira, para nosotros ha sido un reto titánico, nunca habíamos hecho 52 eventos artísticos transmitidos en vivo por la televisión mexicana y la gran fortuna de este año es que nos permitimos llegar a Latinoamérica y llegar al país invitado, que era nuestra mayor meta, que llegáramos a Cuba, que pudieran ustedes apreciar de lo que está pasando acá en Guanajuato, que vean a sus artistas cubanos, cómo se representan y cómo los abraza el público mexicano. Para nosotros ha sido un orgullo, un privilegio, que nos permitan eso, ser pantalla y que sigamos en este ejercicio de hermanamiento de naciones. Creo que Cuba y México tienen mucho de qué estar orgullosos, porque son ambas naciones que se quieren una a otra. Hasta el próximo 31 de octubre se extienden las jornadas del Festival Cervantino. Cuba concluye su presencia este viernes con las actuaciones de Alain Pérez y su quinteto. Por estos días sucederán muestras visuales, representaciones teatrales y ofertas de promoción cultural desde diferentes espacios de la Ciudad Mexicana de Guanajuato. Desde aquí reportamos Juan Gabriel Gordín y Roy Lampardo Cabrera.